El condado de Douglas, en Kansas, emitió una nueva orden para flexibilizar las medidas contra el COVID-19. Las mismas entraron en vigencia a partir de las cero horas de hoy. Bajo la nueva orden, las reuniones masivas ahora pueden ser de 50 personas en lugar de 25. Los lugares de comida y bebida ahora pueden permanecer abiertos durante sus horas normales en lugar de tener que cerrar a la medianoche, aunque todavía se requiere el distanciamiento social y utilizar la máscara. Los límites de capacidad interior siguen siendo del 50% para todo tipo de lugares públicos, incluidos lugares de entretenimiento, recreativos, de comida y bebida. Las autoridades señalaron que es una manera de dar un alivio tanto a las empresas como a la comunidad a medida que los casos de COVID van disminuyendo en el área, pero piden a la población no bajar la guardia y seguir con los protocolos de bioseguridad básicos. Los reiteramos como utilizar la máscara, distanciamiento social y lavarse las manos con frecuencia.